Para el compadre Juan Alberto Sánchez y su querido pueblo La Caldera Todos me desprecian porque soy un borracho Soy un hombre perdido entregado al licor Pago solo por el mundo, estoy abandonado Soy un desamparado, vivo ebrio de dolor La quise con el alma y destruyó mi vida Ella mató en mi pecho la flor de mi ilusión Quiero arrancarla de mi corazón ego Siento que borracho más me duele su traición Quiero arrancarla de mi corazón ego Siento que borracho más me duele su traición Otra copa por favor Otra más para olvidar La trampa de una infiel mujer Maldito alcohol me hace llorar Otra copa he de beber Otra más para borrar Los falsos besos que me dio Bebiendo tu recuerdo es de matar Los falsos besos que me dio Bebiendo tu recuerdo es de matar Para la barra del bar de Pocho Gonza Y el cuchimano Aguirre Del barrio Santa Cecilia ¡Marcho Trovino! ¡Marcho Trovino! Fue una divertida Mi vida Ella mató en mi pecho la flor de mi ilusión Quiero arrancarla de mi corazón ego Siento que borracho más me duele su traición Quiero arrancarla de mi corazón lejos Siento que borracho más me duele su traición Otra copa por favor Otra más para olvidar La trampa de un infiel mujer Maldito alcohol me hace llorar Otra copa debe ver Otra más para borrar Los falsos besos que me dio Bebiendo tus recuerdos de matar Los falsos besos que me dio Bebiendo tus recuerdos de matar Los falsos besos que me dio